Vamos a continuar con Giovanni Saenz. Giovanni es tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas de UDES y tecnólogo actualmente elaborando en radioterapia en Foscal Internacional en Florida Blanca, Santander. Entonces, Giovanni, bienvenido a compartir pantalla y escuchamos su presentación. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Adelante. Ok, ok. Hay un poquito de interferencia aquí en cuanto al sonido por problemas aquí de internet, pero trataremos de ser lo más claro posible. Gracias al doctor Iván Bobailla y a la Asociación Acro por esa invitación y poder compartir con ustedes esta fascinante experiencia que es la tecnología robótica de CyberKnife en Colombia. Mi nombre es Giovanni Saenz Rangel, soy tecnólogo en radioterapia e imágenes diagnósticas y actualmente me encuentro laborando con la Unidad de Radioterapia en Foscal Internacional con el equipo CyberKnife. Nos damos cuenta de que hoy por hoy el auge de las tecnologías nos ha permitido abarcar un poco más las lesiones con las cuales tipos convencionales, ya sean de forma de radioterapia o en quirúrgico, pues no han podido llegar y atacar diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo. Eso haciendo de que con esta nueva tecnología esas lesiones ya puedan ser tratadas satisfactoriamente sin producirle un daño al paciente en general. Todo surgió con el marco estereotáctico en 1949, pero a su vez que fueron pasando los días, los años, se quedó pensando en cómo mejorar aún más esa postura, ese marco en el cual no le hiciera daño al paciente haciendo unas trepanaciones y tratando de llegar a esa lesión sin producir daño alguno. Antes de eso, él tuvo experiencias con el tratamiento de neuralgia del trigémino, controlando el dolor a largo plazo. En el año 1986, el sistema radioterapia con acelerador lineal fue desarrollado, a la cual se le seleccionó el sistema de estereotaxia. En el año 1990, el doctor Ronaldos, no es que crea el brazo robótico, sino que trata de mejorar aún más la versión que había hecho el doctor Láser. Ellos trabajaron conjuntamente. El doctor Ronaldos, cuando fue a trabajar con el doctor Láser, a él le fascinó lo que estaba haciendo, pero pensó y quería mejorar un poco más el sistema por el cual estaba viendo. Por lo tanto, decidió montar en un brazo robótico una celulina para hacer radioterapia. En el año 1996, el primer equipo de radioterapia estereotáctica en Colombia, el X9 con radio. Bueno, estereotaxia en sus comienzos fue llamado en el año 1973, y había, se decidió que se nombrara estereotácticamente. Esta es una palabra con dos terminologías, estereo que significa sólido y táctica, pues forma táctica en cuanto al tratamiento. Hoy en día, se decidió por utilizar en todo el proceso estereotácticamente. Factores para poder realizar una radioterapia que tenga alta precisión. Incorporamos un sistema de precisiones en el cual nos puede lograr dar con mayor firmeza y optimización dosis muy altas en determinados sitios. El acople de sistema imaginológico, con lo cual nosotros podemos analizar estudios, imágenes, lesiones con diferentes metodologías imaginológicas. Y el personal capacitado, en el cual es un equipo multidisciplinario, donde nosotros podemos dar su aporte, su granito de cada uno. Bueno, en cuanto a este equipo multidisciplinario, debemos reconocer el profesionalismo que tienen tanto los médicos como los físicos, y en especial los tecnólogos que a su finalidad son los que vienen terminando este proceso de radiosirugía estereotáctica, por lo cual no lo podemos desconocer y tratar de que siempre sean incluidos y valorados por su trabajo. Técnicamente, la radiosirugía es mínimamente invasiva, útil para el tratamiento de patologías del sistema nervioso central, su función es hacer llegar una dosis única, con el objetivo de poder erradicar una lesión, controlarla y producir, digamos así, un daño a nivel vascular o anatómico y funcional. El sistema de radiosirugía robótica, entonces, consiste en rastrear, desatar y corregir automáticamente todos los movimientos que se hacen durante una aflación en un proceso de radiosirugía. Encontramos dos precisiones mecánicas y clínicas. En estos dos equipos, la idea no es comparar cuál es mejor o cuál es peor, no, sino simplemente quiero mostrarles la versatilidad que hoy en día ha sido de este equipo Saipen Arms en comparación con las otras máquinas en las cuales giraban sobre un isocentro. Estas máquinas hoy en día no trabajan con ese isocentro y nos permite tener varias disposiciones de entrada de la irradiación. Entonces, aquí tenemos un gantry que giraba sobre su propio eje y una camilla que giraba sobre su propio eje para poder tratar de ingresarle o llegarle a la lesión deseada. Y el plazo robótico con sus seis ejes de movimiento, con la cual lo hace versátil, muy versátil. ¿Qué componentes encontramos en el sistema Cyberline? Encontramos su equipo con plazo robótico, su acelerador, que está puesto en un cabezal, un tubo de rayos X, unas pantallas detectoras, su mesa de tratamiento con sus dos huevo de polimadores y con el control manual KUKA. Movimientos de la camilla. Esos son los movimientos con los que la camilla trabaja. El compañero John le explicaba sobre el píceps, el yaw y el roll. Voy a complementar un poco eso. El píceps es el movimiento que hace que la camilla bascule hacia la cabeza, hacia los pies. Entonces, el yaw es la forma que se mueve en este sentido y el roll es la forma que se mueve como girándose de un lado a otro. Y esas rotaciones tienen que ver con unas coordenadas, las cuales vamos a ver más adelante. Tenemos también una zona de seguridad del paciente sobre la cual la máquina va a tener una disposición de tratamiento y esa zona del paciente está dividida en dos zonas, que es una zona fija y una zona dinámica. En esa zona fija es por la cual el equipo va a rotar. Y la zona dinámica, perdón, y la zona fija comprende lo que es la parte de la cabeza y el tora, la zona dinámica, vamos a tomar por la parte del abdomen y la parte de las piernas. Por esa zona no podemos ni abrir los brazos, ni subirlos, ni tener una angulación en las piernas. Aunque hay pacientes que necesitan de eso y lo importante es tener mucho cuidado cuando eso se aplique para que el robot no vaya a golpear al paciente. De hecho, el robot tiene un sistema, un sensor de seguridad, en el cual nos dice que se está aproximando mucho una estructura y él pues automáticamente nos está avisando. Aquí tenemos un programa de tensión de proximidad, donde lo medimos, lo colocamos sobre el nivel de las pantallas y lo hacemos girar y eso nos indica que estamos dentro de una zona segura. Dentro de los nodos que tenemos, y lo que le hablaba el compañero John, los nodos son unos puntos nominales predeterminados, predefinidos, en donde la cual hacemos llegar el haz de irradiación y que ese haz de irradiación realice su trabajo. Entonces, en el INAA hay 1200 posiciones de ese haz y por cada nodo podemos hacer unas 12 inserciones o entradas de las, digamoslo así. Le voy a mostrar un video sobre un movimiento del vaso robótico, cómo funciona. Es un poco largo, de pronto me disculpan, tengo que cortarlo, pero la idea es simplemente mostrar cómo es que el equipo se desplata hacia el sitio de lesión para poder emitir su tratamiento. Entonces, son movimientos muy dinámicos. Es una comparación de los colimadores convencionales con los colimadores que tenemos hoy en día con el CyberNight. El riesgo que teníamos anteriormente con este era que nos tocaba colocarlo manualmente y nos podía caer y nos podía producir un daño. Hoy aquí al equipo los puede agarrar, digámoslo así, sin ningún problema y con mucha mayor seguridad. En día tenemos un colimador de apertura iris, con lo cual en ese colimador están encostados los 12 colimadores que tenemos individualmente. Y este colimador iris cumple acá válida con cada una de las características de esos colimadores moldeando de una forma rápida su geometría. Un video de cómo es que ese colimador iris trabaja, se mueve. Entonces, tenemos dos bloques de seis placas de trusteno, con las cuales nos van a formar en lesiones pequeñas, grandes o irregulares, nos van a formar una imagen mucho más simétrica. Entrando en la parte de cómo se planeaba un tratamiento de radioscirugía, encontramos que anteriormente veíamos con la postura de la aloesterotaxia, si todos sus pasos era algo incómodo para el paciente y en realidad prácticamente el paciente se echaba todo el día en una institución. Hoy en día se hace de una forma más rápida. En este teníamos el riesgo de que con estos pines que estaban en este halo, si el neurocirujano no tenía cuidado, se iban a introducir o se iban a interponer entre la lesión y el asco. Y al interponerse eso entre la lesión, pues nos iba a generar en las tomas de imágenes de TAC mucho artificio, por la cual te vas a tener mucho cuidado. El otro de los cuidados era de que al quitarlo, como esto entraba a una mayor presión, podíamos tener el riesgo de que fuéramos a cortarle la cara o el ojo al paciente. Hoy en día todo eso se ha minimizado con esta nueva tecnología, cuando acostamos al paciente con una máscara termoplástica, minimizamos sus movimientos y por ende podemos realizar el tratamiento sin ningún problema. En cuanto al proceso de simulación de cabeza y cuello, son cortes y en resonancia, son cortes muy finos, cortes de bienes cada uno. Tener especial cuidado con el margen que nosotros tomamos, se aconseja el margen de unos 2, 3 centímetros, entre más estructuras podamos sacar y entre más objetos podamos nosotros abarcar en el escado, en el campo de radiación, pues les va a permitir al sistema de planeación decirle al robot de que hay determinada estructura y poderle evitar para que no vaya a chocar. Este proceso de pelvi es exactamente lo mismo, cortes de uno cada uno, cortes muy finos. Aquí tenemos una imagen no adecuada en el proceso de simulación que son las siguientes. Nosotros antes de hacer todo el proceso de simulación comprobamos que el paciente no vaya a presentar todas estas irregularidades o imágenes no deseadas, que tenga muchos gases, que el recto no esté cumpliendo a cabalidad su proceso adecuado para el tratamiento, o la planeación de que la vejiga no esté llena. Nosotros hacemos los tratamientos de cycle de pelvis con vejiga vacía, recto, totalmente vacío. Y vamos a encontrar a su vez unas estructuras quirúrgicas, equipos quirúrgicos donde posiblemente nos podían ocasionar problemas, pero estas estructuras quirúrgicas lo que nos van a hacer en realidad es una ayuda, nos van a ayudar cuando estemos ubicando al paciente. ¿Por qué? Lo vamos a ver más tarde. Imágenes del proceso de simulación. Entonces tomamos las imágenes, las imágenes de la cordialidad, hay conos o los CDs que traen los pacientes de estudios complementarios para llevarlo al sistema de multiplan. Ahí hacemos todo lo representado en una planeación, contornillamos, pintamos, supermonemos y realizamos un retratamiento para visualizar cómo ha salido esa planeación. El sistema Cybernet es un sistema de cirugía robótica entre gases de radiación en una posición sublimétrica. lo ofrece y es el único equipo que ofrece SRS y SBDT a través de las normativas más solicitadas con seguimiento. Modalidades de tratamiento son, los tenemos en el School Tracking, el Inside Spine, el PUCIAL Tracking y el Inside Lone, que viene acompañado con el síndrome respiratorio. La modalidad de tratamiento es el School, es una modalidad de rastreo automático para la alineación del paciente. Esa alineación la hacemos con base al sistema OSE. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder alinear un paciente. Con esta metodología que tenemos en cuenta, las imágenes de DR, TRR, imágenes que están siendo relacionadas con las imágenes en vivo que en vez de superposicionar, y al superposicionarse esas dos, vamos a adquirir nosotros unas correcciones. Estas correcciones no nos las da el equipo siempre y cuando el paciente no se encuentre alineado de la manera adecuada. Y estas correcciones, a su vez, lo que compartía, lo que decía el compañero John, trabajamos con tres coordenadas que son las rotacionales y tres coordenadas que son las rotacionales. Este es un ejemplo de cómo llegamos desde una toma de imagen en tratamiento de cabeza hasta su final del tratamiento. Tomamos comparación de las imágenes de DR con las imágenes en vivo. Aquí vemos que hay un desfase, no está alineado el paciente. Y aquí ya nuevamente tomamos las imágenes y observamos que ha sido alineado por la cual obtenemos las coordenadas de las correcciones, de instalación y rotaciones óptimas. En SciencePine es un método en el cual el desfaseamiento de las estructuras óseas lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Con un espacio que se hace en planeación. Ese espacio nos indica de que ahí es donde el robot va a entrar a trabajar. Ahí es donde el robot va a, una vez alineado el paciente, que va a depositar su vaso terapéutico. Esta área está compuesta por 81 nodos, que era lo que le comentaba el compañero. Es una rejilla esqueletal. Creo que la podemos... Aquí lo que pretendo mostrarle es cómo cuadramos un paciente, lo alineamos, ¿sí? Con la cámara A y con la cámara B. Entre mejor lo ajustemos entre las dos cámaras, le damos posición a autocos para que el equipo me lo mueva y ahí ya él me va a mostrar unas correcciones, siempre y cuando esté el paciente bien posicionado. ¿Cómo trabaja ese sistema? El tamaño del ROID, de lo que le comentaba, sobre una región de interés. El modo de visualización de ARD, la podemos hacer completa, donde vemos todas las estructuras. Es que se inventaron y solamente vamos a ver la parte ósea de la columna, el área anterior en realidad. Calculamos el desplazamiento del paciente en ese grado de libertad. En SpineSign, tengo otro video para compartirle. Es la forma de cómo tenemos esas imágenes. Voy a hacer lo que corra completo, como para tener una idea aún mejor de qué es lo que pasa. Entonces, tomamos una serie de imágenes. Esa serie de imágenes se van a ayudar a comparar con proyecciones ortogonales de 45 grados. Una vez obtenidas esas imágenes, en el sistema planeación vamos a tener la DRR. Cuando tenemos la DRR, sobre ella trabajamos en el equipo, tomamos imágenes, ajustamos, y ahí no van a aparecer las imágenes en vivo. Una vez tenemos las imágenes en vivo, nosotros podemos activar la rejilla para buscarlo, para saber cómo estamos nosotros, o cómo se encuentra alineado el paciente. Ese es el objetivo de esas rejillas. Una vez esas rejillas, si están puestas una con otra, nos van a decir que estamos óptimos para el tratamiento. Cada una, independientemente de que tiene su color, en cuanto al DRR, imágenes en vivo. Insign-Long Tranquil permite la administración de las en el pulmón para un seguimiento preciso, sin utilización de fiduciarias. Aquí la clave es de que el equipo, el sistema, el algoritmo, tenga la capacidad de reconocer la lesión en ambas camas. Está acompañado con el sistema Insign Spine, que resulta con la alineación del paciente y del sistema SINCRO que está encargado del movimiento del timón. Acá hay otro video. En realidad, los modelos de seguimiento, toca hacer lo mismo, DRR, imágenes en vivo, y superponer imágenes. Aquí, el robot detectó la lesión, y sobre esa lesión podemos trabajar sin ningún problema. Características del fiduciario, son semillas de oro, estas semillas pueden ser alargadas, redondas. Claro, hasta acá hay semillas, que cada una es específica para cada tejido, perdón. Ocio, tejido blando. Tenemos diámetros de 0.7 a 1.1 milímetros, una longitud de 3 milímetros a 6 milímetros, espacios mínimos de 20, estas son características ya de posicionamiento del fiduciario, ángulo mayor a 15, visualización en ángulo de 45 grados, y no estar a más de 60 milímetros del plano. Me disculpan si voy un poco rápido, pero sé que el tiempo es corto, y pues la idea es tratar de determinar y que queden satisfechos. Pautas de colocación del fiduciario, entonces necesitamos de mínimo fiduciario para poder rastrear. Cuando tenemos un mínimo fiduciario, solo nos va a dar correciones traslacionales. Aquí no podemos detectar cuál fiduciario migró. Cuando fiduciario del algoritmo de seguimiento puede detectar la migración. Igualmente no vamos a detectar cuál fiduciario migró. Con mínimo tres fiduciarios para seguimiento, vamos a tener tanto correciones traslacionales como rotacionales. De cuatro a seis fiduciarios es lo óptimo, pero aquí nos toca tener mucho cuidado, porque entre más fiduciarios, muchas veces no se van a tener, no se van a respetar los espacios que deben tener estos. Entonces aquí le estaba hablando sobre la configuración de fiduciario, donde tenemos una configuración inicial que nos la va a dar el algoritmo en DRL, y aquí nos muestra cómo ese fiduciario se ha desplazado. Al desplazarse de ese fiduciario, eso el equipo o el programa, el algoritmo, nos lo va a dar como un error, un error de cuerpo rígido. Aquí encontramos las angulaciones que deberían tener, son angulaciones totalmente iguales una con otra, y aquí encontramos que esa angulación no se está cumpliendo, debe ser más de 15 grados. Estos son los errores, solamente colocamos dos fiduciarios, donde nos van a permitir las correcciones rotacionales, donde el espacio es mínimo entre una y otra, donde el espacio entre una fiduciaria y el tumor va a ser mucho mayor, y donde esta alineación no nos va a servir en realidad para nada, porque vamos a tener problemas en el momento de la ubicación en el equipo. Tenemos una guía en esas imágenes, que son las siguientes, un rombo de color verde, donde nos identifica que durante la planeación seleccionada, ese fiduciario está siendo monitoreado, seguido. Cuando lo encontramos en verde, nos indica de que ese fiduciario no ha sido seleccionado para ningún seguimiento, y está totalmente abolido. En círculo, el fiduciario que ha sido extraído durante el seguimiento, ese fiduciario está sobre las imágenes. En vivo, ya hay una comparación fiduciaria de DRR superpuestas con imágenes de rayos adquitivos llamadas OXEL. Aquí les muestro unas imágenes de esas fiduciarias, que han sido rastreadas por el sistema. La amarilla, el rombo amarillo, es un fiduciario que no cumple con ninguno de los parámetros solicitados, en cuanto a espacio, en cuanto a angulación, en fin. Aquí lo mismo, cuando trabajamos con múltiples semillas, aquí tenemos cinco semillas, observen ustedes cómo se encuentran muy pegados, ahí no se sabe cuál es cuál. Esta otra conformación, lo ideal es que siempre haya un triángulo bien conformado, aquí podemos observar que se trata de formar un triángulo, pero no podemos en realidad trabajar sobre eso. Nos va a formar problemas. O lo podemos trabajar, pero solamente vamos a trabajar con las correcciones traslacionales y sería algo muy impreciso. Aquí les quiero mostrar como unas imágenes óptimas para poder realizar un tratamiento de próstata. Su recto vacío, su vejiga mínima, la vejiga del paciente, no todos los pacientes se vacunan por completo en la vejiga. Aquí podemos observar el especial cuidado que toca tener esto. Si tenemos el recto lleno, nos va a desplazar el fluido inicial, que va a ser muy importante en el momento de la planeación, al igual que las imágenes de personas. Esa es otra muestra de imágenes que le quería mostrar, cómo al superponer las imágenes nos muestra claramente que el paciente se encuentra en una buena preparación, en una buena alineación en cuanto a tejido y en cuanto a judiciales. El síncronio compensa el movimiento del tumor que relaciona con el movimiento respiratorio del paciente. ¿Qué componentes tiene el síncronio? Entonces tenemos un equipo síncronio que se encuentra dentro del equipo, dentro del cuarto de máquinas, el modelo de interfaz, un conjunto de cámaras, modelo de interfaz, conjunto de cámaras y unos chalecos en los cuales se colocan unos sensores eléctricos, los cuales las cámaras lo van a detectar y vamos a poder formar, servir la sincronización de esa respiración y moldear su cuerpo. Aquí lo que trataba de mostrarle era cómo el robot puede detectar lesiones. Nosotros a simple vista no la vemos, o podamos que la vemos ver siempre y cuando esa persona haya hecho la planeación. Pero cuando le digo al equipo que me la busque, él simplemente empieza a detectar cuando se encuentra la lesión. El médico radioterapeuta empieza a escoger o a seleccionar sobre esas imágenes cuál es la lesión más óptima para decirle al equipo, trabajemos sobre esa imagen y procedamos al tratamiento. La formación del ciclo respiratorio, entonces tenemos los sensores LED que van acompañados de su cámara, la cámara a la detecta y por medio de un moldeo de interfaz vamos a formar un patrón de onda respiratoria. Cuando esa onda respiratoria es totalmente constante, después de una serie de imágenes tomadas, vamos a llegar a un 84% aproximadamente de utilización que nos indica el equipo en la cual nosotros podemos trabajar sobre ese ciclo respiratorio de Juan. Es una tabla que quise compartir con ustedes donde Zaybena tiene un índice de homogeneidad y conformidad totalmente alto en comparación con otras tecnologías. En conclusión, esta técnica es una técnica donde nos entrega el tauxi de radiación al timón sin afectar el tejido sano, dando una precisión. No utiliza la utilización de una fibrillación invasiva en la costereotasia. Es muy versátil por lo que les comentaba, que el equipo puede llegar a determinado sitio de lesión sin ningún problema y ambularlo para emitir su edad de radiación de tratamiento sin dificultad alguna y abarcar toda la lesión. Dosis única y por racionamiento, tratamiento no exocéntrico, no hipoplanar. Y podemos decir que este sistema es una precisión clínica total. Muchas gracias. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias por su presentación. Conocimientos muy claros que denotan la experiencia y todo el conocimiento sobre este tipo de tecnología. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el tamaño máximo para tratar, o sea, el tamaño máximo de un volumen para tratamiento en un equipo de radiocirugía robótica? ¿Existe un máximo? Bueno, el sistema SAI-Bernard tiene un tamaño máximo de colimador de 60 milímetros. Sí, pues en realidad la respuesta no se la podría dar concretamente. Yo creo que de pronto uno de los compañeros físicos me podrían ayudar con eso, pero el tamaño máximo es de 60 milímetros, aunque el equipo, la ventaja del equipo es que tiene un polimador iris en la cual sobre lesiones particulares, digamos, un poco irregulares y determinado un tamaño mucho más grande, el colimador iris lo puede tratar. Pero en sí, el tamaño máximo recomendado es de tamaño del colimador, que es de 60 milímetros. Ok, Giovanni, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si alguien más de los... Tenemos una audiencia interesante, tenemos a 90 personas participando en este webinar. Si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues lo podemos hacer abriendo el micrófono o en el chat. O, pues si no, daríamos paso a la siguiente presentación. Bueno. Buenos días. Adelante, Felipe. Tengo una pregunta. Resulta que cuando dicen que no hay un isocentro, ¿cuál sería como ese rango en cuanto a distancias para los tratamientos? O sea, ¿se considera como un rango para, digamos, un tratamiento óptimo en cuanto a las distancias? Bueno, Felipe, en cuanto a tratamiento isocentro, porque el equipo también lo puede hacer. ¿Qué le podría yo decir? En realidad es una pregunta que yo creería que la podría contestar el físico médico, ya que, pues, estando uno sentado en el sistema de planación, podemos ver qué tanto influye esa distancia con ese punto de isocentro. la verdad no sabría cómo contestarle. Como digo, no sé si alguno de los compañeros físicos de pronto le puedan resolver su inquietud. Hola, Felipe. Si quieren, les ayudo a responder eso. Con respecto a la distancia, bueno, primero, el equipo no es isocéntrico, pero te permite ubicar el centro de imagen en función del centro de tu sistema de seguimiento. Entonces, ya les mencioné inicialmente que para el cráneo, como tenemos una entidad que es no deformable, independientemente de que la lesión a tratar quede alejada de mi centro de imagen, pues, que sería con mi isocentro virtual, el equipo sigue haciendo la dirección de los aces de forma precisa. Cuando vamos a tratar una lesión corporal, si no está cerquita de las vértebras, que sería el método de tracking que usaría en ese caso, ya definiríamos la necesidad de poner una fiducia y la fiducia pues va a quedar lo más cercana posible del target. Sin embargo, digamos que siempre hay que tener en cuenta es la distancia efectiva que va a haber entre el centro de imagen, que sería como mi isocentro para ponerlo en esos términos, y el blanco. Y en la medida en que esa distancia aumenta, claramente se va perdiendo como precisión en la dirección de los aces. De todas maneras, dentro del control de calidad mensual que les mencioné ahora, se hacen pruebas que demuestran, además, o que le permiten a uno cuantificar además qué tanto se desvía el equipo en la medida en que la distancia al target aumenta. Y además, pues tenemos las pruebas de control de calidad paciente específico que también te permiten saber si hay una variación en la distribución de dosis cuando utilizas otros métodos de traje no que se alejan del blanco. Bueno, perfecto. Creo que eso ya muy completa la respuesta a la pregunta. Hola, para agregar un poquito en ese tema, soy Luis Carlos. Adelante. También tenemos un CyberNight. La primera pregunta, tamaño máximo depende de la patología. Usualmente el sistema tiene un colimador fijo o iris de 60 milímetros, pero depende mucho de la patología. No es lo mismo tratar una cabeza de 60 milímetros que una próstata de 60 milímetros. Entonces, por ahí el tamaño de campo máximo que se puede tratar ronda alrededor de esos 60 milímetros. Después, para la segunda pregunta de qué tan alejado podemos tratar, depende también del modo de seguimiento. Por ejemplo, podemos tratar lesiones que están cercanas a la columna con el modo de seguimiento Spine aproximadamente unos 3 centímetros que está muy bueno si está muy cerca a la columna, que es un método muy preciso porque tiene todas las correcciones de movimiento. Depende mucho de la patología que uno esté tratando. Muchas gracias. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por esa amplia a la respuesta. Voy a leer un comentario que está en el chat de la plataforma. Dice, es importante aclarar que el cyber es solo uno de los enfoques tecnológicos que permite tratar o atacar ese tipo de lesiones. Y como siempre, lo más importante no es en sí el juguete, es el entrenamiento que tiene quien maneja el juguete. Creo que esto cierra muy bien lo que hemos venido hablando, que la importancia tanto de contar con tecnología avanzada como con el entrenamiento y la formación de todo el equipo que está manejando ese tipo de tecnología.